¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal La Huerta de Chloe. Para quienes no me conocen, me presento, soy Mauricio, como en todos los vídeos me presento y sé que va llegando gente nueva al canal, así que bienvenidos. Y lo que les tengo para hoy es un tema que seguro que te va a servir. Porque a la hora de hacer macetas reciclables, macetas caseras, lo que buscamos es en internet qué podemos usar que no sean esos bancales de madera lujosos que son muy caros y bueno, queremos hacer nuestra huerta con algo económico así que solemos ir a las redes, a internet y ahí encontramos muchas soluciones pero no todo lo que vemos es así, hay una letra chica y hoy en este vídeo con la experiencia que tenemos acá en la huerta, habiendo usado de todo, bueno, te vamos a decir cuál es esa letra chica. Vamos a empezar por el clásico de clásicos, la botella de plástico. Pero ya te digo que es la peor opción para poner plantas. Yo sé que en internet, y ahora vamos a ver algunas imágenes, hay un montón de justamente fotos, imágenes de plantitas en botella de plástico pero yo te digo que esto es nada más para la foto. Esas plantas ahí no se van a poder mantener mucho, mucho tiempo no van a poder estar. Quizás en un tiempo, quizás haya excepciones con algún microclima, con mucho, mucho cuidado de cómo la tratás, de lo que la regás, pero la verdad que por lo general no sirven. No digo que las botellas de plásticos no puedan reutilizarse. Se utiliza mucho la botella de plástico para reutilizarla y sirve para algunas cosas. Por ejemplo, acá a mí me sirve para separar los brotecitos que paso a tierra de hormigas, de caracoles. No digo que tiene 100% de efectividad, pero respetan bastante ese espacio. Las hormigas por lo general no lo trepan, los caracoles también por lo general no trepan botellas de plástico y cuando pongo algo nuevo en la tierra, que es muy frágil, que es débil, como un brote nuevo, esos que paso tempranamente a tierra, bueno, para eso sirve. Y seguro que sirve para otras cosas, pero como maceta casera, olvídate. Cuando digo botella de plástico digo pote de yogur, digo un montón de estas cosas, estos contenedores de plástico que, bueno, muchas veces nos ofrecen en internet como una solución rápida y económica. Además que si también querés tener una huerta, un jardín bonito, querés decorar, y bueno, vas a tener que comprar pintura acrílica, que es una de las mejores que va, porque no vas a pintar con témpera u otra cosa, porque se descascara. La pintura acrílica es la que mejor se adhiere y eso ya de por sí es caro. Si bien se puede usar, es un poco pecaminoso utilizarla para algo que la verdad que a la larga te va a matar la planta. Si queremos hilar fino en la utilidad de estas macetas caseras, hay que decir que tienen potencial de lograr su cometido, o sea, son eficaces, pero no lo logran de la mejor manera posible, ya que hay que estarles muy encima, por lo que son poco eficientes. Los pros son los ya mencionados, pero destacando, los contra tenemos. Tienen poca inercia térmica, esto quiere decir que cuando la temperatura ambiente aumente, el sustrato va a tardar muy poco en perder la humedad y secarse. Si el sustrato se mantiene húmedo, aún así, la poca aireación puede generar hongos, tienen poco espacio para el desarrollo de raíces de la planta y el abonado, y todo esto, si se quiere compensar, va a requerir de nuestra atención constante. Por contenedores de plástico, igual hay excepciones. Los tubos de PVC y los baldes grandes sirven, estos tienen más posibilidades que las botellas, y aún así, las botellas en sí pueden servir para cactáceas, plantas de interior o plantas de sombra. Vamos al siguiente, que son los cajones de verdulería. Esos cajones de madera que uno suele ver, lo suele ver mucho en printers, Pinterest, nunca me sale bien el nombre. Bueno, uno lo suele ver mucho ahí, y esos cajones que uno encuentra en esas fotos, son cajones que están hechos para decorar. Y a veces, si no es que siempre, no lo venden como cajones para reciclar. Y la verdad que los cajones que son para reciclar, distan mucho de ser como esos que vemos ahí. Esos son cajones que vos vas a encontrar en una plástica, en una librería, que son justamente para decorar, para hacer artesanías. Pero los cajones de verdulería, no digo que no pueden estar buenos, porque hay algunos que están muy buenos, pero tenés que saber que por lo menos acá, en mi experiencia en Argentina, o no te los van a dar, porque están en buen estado, y al verdulero les sirve, o te lo van a vender. Así que así desmentimos este mito en la imagen que se suele ver en internet, del cajoncito hermoso para reciclar. No, por lo general los que te van a dar, no son cajones muy lindos. Aún así, puede ser que vayas a encontrar cajones en buen estado, que incluso los puedas pintar y queden muy lindos, y dentro de todas las opciones que te estoy mencionando, bueno, esta es una de las mejores. Hay que saber que estos cajones suelen venir con un espacio entre tabla y tabla, un aire, como se suele decir, entre sus laterales. Y bueno, esto hay que taparlo, hay que utilizar algunos otros elementos para que este cajón de verdulería se vuelva un contenedor, pero dentro de todo es de los que menos contratienen. Si no tiene mucha durabilidad, igual depende de donde lo tengas, si lo tenés a la interperie, si está debajo de un alero, de un techo, bueno, esto varía, no duran muchos, pero la verdad que entre lo que es su función y el costo, hay una buena relación, porque te sale poco y te dura, te puede llegar a durar dos años, o más, si lo tenés bien cuidado, si lo tenés bien protegido, eso depende para lo que vayas a poner. Como es madera y es un material noble, también es bueno para pintar y hay gente que hace cosas muy bonitas con estos cajones, así que acá tenemos una opción que más que contras tiene pros. Bueno, ahora vamos al siguiente objeto que se puede llegar a usar como cantero, pero también tiene su letra chica, y estos son las gomas, los neumáticos. Este, la verdad que sirve, es bastante, digamos, accesible, muchas gomas pinchadas, bueno, se pueden utilizar, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay que tener en cuenta principalmente que es pura materia inorgánica, es un elaborado, es caucho, y esto puede contaminar el suelo. Tampoco a veces es tan crítico, se puede utilizar, se puede utilizar en un tiempo, no es que apenas lo ponemos, esto va a empezar a degradarse y entrar en la tierra. Y bueno, eso es una cuestión de cada uno, si lo quiere utilizar o no, pero hay que saber que quizás sea más conveniente utilizarlo en zonas más frías que en zonas más cálidas, porque con el calor el proceso de degradación, de disgregación del caucho empieza a acelerarse, y esto se mezcla con la tierra y esto a la vez puede llegar a la planta y puede tener esta planta, este alimento que consumimos después, microplásticos, microcauchos, puede tener elementos tóxicos que vamos a ingerir y vamos a ingresar en nuestro organismo. A ver, yo he utilizado, lo han visto quizás los que ya vienen siguiendo el canal desde hace tiempo, lo han visto en algún diario de huerta, antes teníamos muchas gomas, ahora queda quizás para alguna lavanda, para alguna planta que no se consume o que no se suele consumir, pero los dejamos de usar. Otro problema que tienen estas gomas, estos neumáticos, es que se secan rápido, así que por eso digo que quizás sirve para climas más fríos, más húmedos, pero no para climas más cálidos, porque ya de por sí es un contenedor que va a contener, también además de la tierra, va a retener el calor y va a necesitar mucho más riego de lo común. Y esto trae otro problema, que a veces puede ser un problema, a veces no, y es que algunos animales como, algunos animales ponzoñosos como serpientes pueden estar anidando, pueden estar refugiándose en ese microambiente cálido, porque acá nos suele pasar que la falsa víbora, la viborita ciega, que en sí no es una víbora y si querés ver al respecto te voy a dejar acá abajo un ullor sobre este animal, pero bueno, se suele esconder acá. Y es un problema no para nosotros porque no es venenosa, nada que ver, pero cuando removemos la tierra o metemos la pala, la matamos. Accidentalmente no es lo que queremos, pero eso sucede. Pero en otros casos, donde hay sí animales ponzoñosos, se pueden refugiar en estos microclimas cálidos que se generan en las gomas. Y por otro lado, si ustedes ven bien, la goma tiene como unas pancitas, digamos, ¿no? Que es parte de la estructura de la goma, para su función original esta forma sirve, pero si no llenamos la tierra o incluso si llenamos toda la goma con tierra, va a quedar un espacio de aire donde se van a meter animales como bichos bolitas que pueden llegar a ser una colonia y pueden llegar a atacar la planta en algún momento. Y no solo bichos bolitas, sino caracoles y otros animales que vamos a estar brindándole un refugio cerca y cuando sea la noche y nos vamos a dormir, ellos salen y van a atacar nuestra planta. Y otro problema que quizás sea mínimo, pero la verdad que es molesto, es que si están estropeadas a veces salen estos pelitos, esta parte de alambre, el tejido de la goma y te pinchás y es horrible porque te clava como si fuera una aguja. Y además que donde ya está rota, ahí hay más posibilidades en esos sectores donde ya está estropeado, es donde más se empieza a degradar que era lo que te avisaba al principio. Después a nivel estético tenemos otro problema que quizás esto es algo más social, depende de donde las uses los vecinos se van a quejar o no, ¿no? Porque esto es lo que digo porque a veces se suelen usar mucho las gomas en lo que son huertas urbanas en la calle. Pero bueno, estas son situaciones muy particulares. Ahora, si vos los querés tener en tu huerta, lo mejor, digamos, lo más lindo es pintarlas y cosa que tampoco es muy fácil porque es engorroso pintarlas. Con toda la huella que tiene la goma se hace costoso y la verdad que, bueno, esto es una decisión de cada uno si quiere gastar pintura en eso o no, pero en sí no es, digamos, de los mejores contenedores. Pero conozco gente que las ha pintado, ha quedado bárbara, así que si uno lo quiere pintar puede hacer esa salvedad estética con lo que sería una goma sin trabajar, sin decorar. Entonces, los neumáticos son útiles como maceta, pero su problema son las sustancias que contiene. Como pro tenemos que son accesibles, vas a la gomería y seguro conseguís muchos, y además es un recipiente que permite que las raíces busquen más nutrientes en el suelo, ya que entran en contacto con éste. Lo malo es que pueden ser refugios de animales no deseados, con el tiempo además liberan tóxicos y te podés lastimar muy feo con sus tejidos. Aún así, son una buena opción en zonas frías o zonas que pueden llegar a negarse, o como maceta de plantas que no vamos a comer, no obstante, igual contamina el suelo. Y por último, conviene no usarlos por mucho tiempo, ya que su degradación tarda en llevarse a cabo. Ahora vamos al cuarto de esta lista, el cuarto objeto que se puede utilizar como maceta y con el cual se pueden hacer canteros, que son los troncos. Acá pasa que cortan muchos árboles, así que yo esos dos troncos los agarro y podés hacer algo genial. Es una opción económica porque literalmente lo recogés de la calle, y el único quizás problema que tengan estos troncos, que si son grandes, bueno, va a ser el traslado, ¿no? Depende de qué tan grande y depende de cómo haya sido cortado, también puede llegar a ser incómodo trasladarlo. Pero, nada, que algún amigo, si no es que tenés una camioneta, algún amigo que te haga el favor, bueno, lo cargamos, lo llevamos para la huerta y ahí podemos empezar a trabajar para hacernos un cantero, un lindo cantero, rústico, natural, con maderas, lo que sí que obviamente te va a exigir, te va a pedir que lo trabajes un poco. En quinto lugar tenemos a otro de estos materiales, de estos objetos, que son muy recomendados para hacer bancales, en este caso bancales grandes. Y son estos ladrillos huecos, que son unos ladrillos grandes, grises por lo general, que tienen dos huecos en su interior, de ahí lo de ladrillos huecos. Bueno, estos ladrillos se suelen ver en internet y a veces, en ocasiones, los supermercados te los venden en sus promociones de manualidades, como que son actos para hacer un cantero, y sí, lo son, pero hay una letra chica. Estos son con los que, si vieron los primeros videos, teníamos hecho, digamos, la primera huerta, los primeros canteros. Y así que de esto les puedo decir muy bien cuáles son sus problemas y sus ventajas. La ventaja es que, si bien lo tenés que comprar, no es tan caro como la madera. Esa madera tan linda y noble que a veces vemos en unas huertas tan bonitas. Bueno, no tiene esa característica y ahí, más allá de lo estético, que es algo bastante rústico y osco, es algo que es en sí económico. Y además es accesible porque se suele encontrar en casi todos los supermercados, en la parte de construcción, en un corralón. Así que, dentro de todo es económico y accesible, pero acá la letra chica. Te dicen que en esos huequitos tenés que poner plantas, plantas que ayuden, que en asociación con los cultivos las ayuden como aromáticas o caléndulas, que van a atraer insectos, que a la vez esos insectos se van a comer las plagas. Bueno, te dicen que pongas otro tipo de plantas útiles para cuidar los cultivos y la verdad que no es tan fácil esto. Porque cuando quieras trabajar esos cultivos vas a tener que estar esquivando esas plantitas que pusiste al borde. Y además esos huecos se secan muy fácilmente y retienen muy poco la humedad. Así que un día de calor la masa de tierra, el sustrato que está en el medio de los canteros que hagas con estos ladrillos, puede aguantar. Pero estos huequitos de los ladrillos se van a secar más rápido y la planta si no se muere va a sufrir, se va a debilitar. Y al final ella va a ser la que va a terminar atacada por insectos y bueno, la verdad que no va a estar cumpliendo su función. Y además te va a quedar una planta muerta, fea ahí. Así que ni siquiera a nivel estético está bueno. Y por otro lado nivelar el suelo para que estos ladrillos queden prolijos, ordenados y cómodos después para poder pisar y trabajar sobre ellos. Bueno, la verdad que no es nada fácil. Así que en ese sentido los ladrillos tienen estas desventajas. Los bloques de cemento son versátiles para armar canteros de distintas dimensiones, pero tiene sus complicaciones. Los pro son que podés armar espacios grandes y elevados. Y es más económico en relación a una madera de buena calidad. Tiene en contra que son incómodos para trabajar, calientan mucho la tierra que contienen. Y si los huecos no los llenas con plantas, se llenan de hierbas que luego estas hierbas van a pasar sus semillas al interior del cantero mezclándose con las hortalizas. Si querés hacerlo menos problemático, conviene tapar los huecos con madera o algún material que haga que no crezca el verde o usarlo en zonas templadas. Y si no vas a llenar de tierra los huecos, es mejor no elevarlos. Porque esto hace que se genere una corriente entre los ladrillos que va a secar más el sustrato. Y por último tenemos como objeto para hacer canteros la madera. Esa madera comprada en carpintería. Esa que te decía que es cara, bueno. Esta es la mejor, obviamente, pero depende cómo la uses. Los bancales elevados, si bien son cómodos para algunas personas, no son convenientes. Porque se secan muy rápido. Pero de eso ya vamos a ver bien el tema de bancales elevados en otro video. A lo que voy con esto es que quizás este no es económicamente el mejor, pero sí estéticamente y funcionalmente es de lo mejor que podés conseguir. Pero obviamente tiene las desventajas que te va a salir caro y lo podés armar vos. Pero esto también te va a llevar tiempo y gasto de energía, ¿no? Sin contar que si no tenés las herramientas adecuadas vas a gastar el doble de energía. Así que acá ya está más compleja la cosa. ¿Y por qué esta madera entra en esta lista? Bueno, porque esta lista no es de objetos reciclables. Es de objetos con los que vos te podés armar un cantero, un huerto. Y la verdad que quizás sea el mejor, pero como te decía recién, hay que saber usarlo, hay que saber armarlo bien. Y tiene algunas otras cositas que nuevamente lo digo, ya de eso habrá un video. Y para finalizar, si tendría que valorarlos haría, en último lugar, las botellas. Le siguen los neumáticos. En cuarto lugar estarían los ladrillos. En tercer lugar, las cajas de verdulería. En segundo lugar, los restos de troncos. Y finalmente, la madera tratada o reciclada. Pero esta valoración es personal en cuanto a mi experiencia. Así que déjame en los comentarios cómo los hubieras valorado vos. Si te gustó el video, dale un like. No te olvides de suscribirte si te gusta nuestro video. Si ya viste más videos y te gustan nuestro contenido, hace clic acá en el botón de suscribirse. Y obviamente, si tenés alguna pregunta, deja un comentario. Y aunque no tengas nada que decir, bueno, deja un emoji. Porque eso nos ayuda a nosotros a que el algoritmo vea que el video te gustó. Y nos recomiende a otros huerteros, a otras personas que les guste la naturaleza. Hasta acá, esto es todo por hoy. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Y de momento, hasta luego.